¡Gracias! 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 Desde su creación hace 78 años, la Fuerza Aérea de Chile ha contribuido al desarrollo del país, participando en diferentes actividades orientadas al beneficio de todos los chilenos. A lo largo de estos años, ha desarrollado múltiples actividades de cooperación e integración con los países de la región, fortaleciendo los vínculos de amistad entre Fuerzas Aéreas y las medidas de confianza mutua impulsadas por el Supremo Gobierno. El Escalón Fuerza Aérea de Chile está compuesto por las siguientes unidades de formación. Subescalón Escuela de Especialidades. Subescalón Unidades. Subescalón, Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales. Subescalón. 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 ¡Gracias! Desde el norte aproxima una escuadrilla de aviones F-16 del grupo de aviación número 8. Al mando del comandante de grupo, José Miguel Aguirre Gamboa. Este avión multirol del siglo XXI nos ha permitido dar un salto cualitativo en nuestro proceso de desarrollo. Y a la vez abre un horizonte que posibilita a Chile profundizar sus políticas de cooperación internacional al interoperar en ejercicios multinacionales bajo estándares OTAN. La escuadrilla de aviones F-16 del grupo de aviación número 3. Al mando del comandante de grupo, Don Leonardo Romanini Gutiérrez. Material que posibilita a Chile interoperar en ejercicios multinacionales bajo estándares OTAN. ¡Gracias! 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 Al mando del escalón terrestre y aéreo de la Fuerza Aérea de Chile, desfila el comandante en jefe de la segunda brigada aérea y comandante general de la guarnición aérea de Santiago, general de brigada aérea, Don Carlos Paz García, seguido de su cuartel general. Ante las autoridades se presentan los estandartes de combate de las siguientes unidades. Segunda brigada aérea, base aérea del bosque, Academia Politécnica Aeronáutica, Grupo de Aviación Número 9, Grupo de Aviación Número 10, Servicio Aerofotogramétrico, Grupo de Abastecimiento, Grupo de Telecomunicaciones y Detección Número 32, Grupo de Telecomunicaciones Estratégicas y Escuela de Perfeccionamiento de Suboficiales. Inicia su presentación, la Escuela de Especialidades Sargento Primero Adolfo Benadías Rojas, al mando de su director, el Coronel de Aviación Don Juan Soto Palomín, instituto en el que se forman los suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile. En sus aulas, en 1939, se ha formado nuestro personal, que con esfuerzo y patriotismo, ha contribuido al engrandecimiento de Chile y la Fuerza Aérea. En este instituto, se forja el empleo de jóvenes que representan el recurso humano, fundamental para el desarrollo de la actividad que realiza la Fuerza Aérea, en beneficio de todos los chilenos. El próximo año, este plantel recibirá en sus aulas al primer contingente femenino, que pasará a formar parte del personal del cuadro permanente. Esta iniciativa se enmarca en la permanente preocupación que ha tenido la Fuerza Aérea por integrar a la mujer en sus filas. Las futuras alumnas recibirán una formación técnica de nivel superior, al igual que sus pares masculinos, con las mismas condiciones y exigencias que reciben actualmente los jóvenes en las especialidades de defensa aérea, tripulantes aéreos, mantenimiento y armamento, comunicaciones electrónica y administración. De fin a frente a la tribuna presidencial, el subescalón Unidades, al mando del coronel de aviación don Mario Soto Zumi. El subescalón Unidades está compuesto por batallones con personal de dotación del comando logístico y las guarniciones aéreas de El Poste, Los Cerrillos y Cudahuel. Estos efectivos forman parte del personal del cuadro permanente, los que realizan una labor fundamental en la actividad institucional, desempeñándose con eficiencia en complejas tareas que implican el manejo y el conocimiento de tecnología de punta de sistemas aéreos, sistemas administrativos y logísticos, contribuyendo con su preparación y experiencia al logro de la misión que cumple la fuerza de ella en beneficio de nuestra Nación. La constante superación del personal del cuadro permanente permite a la institución contar con un recurso humano de excelencia y altamente comprometido con la pata. En estos 78 años de existencia, la Fuerza Aérea de Chile, institución eminentemente tecnológica, desempeña funciones trascendentes para la seguridad, el progreso y el desarrollo del país. Desfila frente a la tribuna presidencial el subecalón Regimiento de Artillería y Fuerzas Especiales al mando del Coronel de Aviación boca abierta el río Valdovinto. Ringo Nores, frente a las autoridades, una sección de misileros antiaéreos de dotación del Regimiento de Artillería Antiaérea con asiento en la base aérea de Quintero, quienes tienen por visión el entrenamiento y operación de las tripulaciones de los sistemas de defensa antiaérea. Se presenta una agrupción de helicópteros perteneciente al grupo de aviación número 9, al mando del comandante de grupo, don Fernando Sánchez Caballero. Lidera esta formación un helicóptero UH-60 Blackboard que tuvo un rol fundamental en el rescate de sobrevivientes del accidente aéreo en Aysén. Ringo Nores, una sección de comandos de aviación, integrado por oficiales y personal del cuadro permanente de la Fuerza Aérea de Chile, quienes cumplen una visión fundamental en la defensa de nuestro territorio y en apoyo a la comunidad. Especialistas de esta área fueron protagonistas del rescate de los sobrevivientes y cuidado del cuerpo del piloto fallecido en el accidente aéreo ocurrido en el mes de julio en la localidad de Tampunta, en la zona sur de Chile. Gracias a su exhaustiva formación y entrenamiento, estos hombres realizan una trascendental labor en casos de desastres naturales, rescate de personas y apoyo a labores de búsqueda y salvamento aéreo. ¡Gracias! 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 de las glorias del ejército, la Fuerza Aérea de Chile se ha presentado ante las más altas autoridades del país, segura de sus logros y preparada profesionalmente para enfrentar los constantes desafíos que le impone el siglo XXI y cumplir con el sagrado deber de servir a la paz. ¡Gracias! ¡Escalón!